Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Hoy llevamos ropa de color rosado. Este color de rosas significaba alegría. El domingo se llama el leitare, leitare que quiere decir gozo en latín. Y estamos alegres porque nos acercan las festividades pascuales, las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y entonces para prepararnos, recordemos que somos pecadores, pero que Dios nos perdona y nos da la gracia y la ayuda. Música Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, recorremos a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, y intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor en piedad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesús en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Elía, el hijo mayor de Gesé pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor me dijo, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he encantado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Gesé. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Gesé, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está mirando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue, y Gesé lo mandó a llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y rugió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Te amo a tu Señor. El Señor es mi castor, nada me falta. El Señor es mi castor, nada me faltará. El Señor es mi castor, nada me falta. El Señor es mi castor, nada me faltará. El Señor es mi castor, nada me faltará. El muerde sus praderas, me hace recostar. Me conduce hacia fuentes, tranquilas y compara mis fuerzas. El Señor es mi castor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, en gracia de su nombre. Aunque camine por calleadas oscuras, nada tengo porque tú vas contigo. El Señor es mi castor, nada me faltará. El Señor es mi castor, nada me faltará. Preparas una mesa ante ti, en frente de mis enemigos. Me guía por el sendero justo, en gracia de su nombre. Me guía por el sendero justo, en gracia de su nombre. Me guía por el sendero justo, en gracia de su nombre. El Señor es mi castor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, en gracia de su nombre. Tu bondad y tu clemencia, me hagan magia. Todos los días de mi vida, me habitaré en la casa del Señor. Me guía por el sendero justo, en gracia de su nombre. El Señor es mi castor, nada me faltará. El Señor es mi castor, nada me faltará. El Señor es mi castor, nada me faltará. Gracias. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, retruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto dan jugor a un mencionarlas, al ser retruébadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será la luz. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes y con nuestro Espíritu. Lectura de Santo Danielo según San Juan. Gloria a tu Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a pasar un cielo de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que en éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras esté día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en este mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo logo con la salida, se lo puso en los ojos al cielo y le dijo, ve y lávate en la piscina de Siloe, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces, los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es éste el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se parece. Pero él decía, yo soy. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús, hizo logo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloe y lávate. Y entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaban, entonces, ¿en dónde está él? Le contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos a que había sido cielo. Era sábado, el día en que Jesús hizo logo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él le contestó, me puso logo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de esos fariseos comentaban, ese hombre no vive de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes a prohibidos? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo de que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quien le haya dado la vista no lo sabemos? Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres de que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinogada a quien reconocía a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo a quien había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Entonces, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo vi a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oír otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo le ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no vendrá de Dios, no tendrá ningún poder. Le preguntaron, tú eres puro pecado. Desde el nacimiento, ¿cómo pretendes dar dos lesiones? Y lo echaron afuera. Supo Dios que lo habían echado afuera y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el río del hombre? Él contestó, sí, ¿quién es Señor? Para que yo crea en Él. Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, creo Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo a Jesús, yo vine a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y para que vean y que ven que dan los ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús le contestó, si estuvieran ciegos, no tendrán pecado, pero como dicen el rey, siguen en su pecado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, vemos a Benjamín, mandado por el Señor, a buscar un rey. Pero, ¿por qué? Si ya había un rey, Saúl. Bueno, Saúl todavía le dio la espalda al Señor. Pues, el Señor va a buscar a otros. En la misma manera que el Señor nos da poder para nosotros hacer algo, nosotros podemos decirle que sí o que no. Si decimos que no, pues el Señor va a buscar a otra persona. Y a mí, al entrar a la casa, el primer amigo, dijo, ese tiene que ser, mira que grande, que hermoso. Ese parece un rey, ese para mí, parece un rey. La apariencia, que fácil, ¿no? Bueno, yo conocí a un señor, en San Pedro, en The Land, que se llamaba Pink Drogach, un hombre chiquitito, bien calladito. Se, bueno, anda como un japoncito. ¿Cómo se llama? Very big. Y él siempre hacía así, siempre. La esposa también, la misma cosa. Él murió hace como 10 años atrás, y fue al gloria, y ahí tenían la mesa, y todos los retratos, las cosas de él y esa cosa. Había un retrato de él, en Vietnam, en Petit. Era un teniente, un teniente. Y ahí tenía como, medallas, había como 12 medallas. Ese hombre chiquitito, que no hablaba casi. Y yo decía, corte, yo siempre pensaba, que hay una palabra para eso en español, pero no lo quiero decir. La apariencia es una cosa que es difícil, porque nosotros, como seres humanos, así como somos. Vemos a una persona inmediatamente, por lo que vemos y por lo que oímos a esa persona, enseguida tenemos una idea de esa persona. Sin conocer a la persona. Como pasó con usted en camino. El Señor ve el corazón. El Señor sabe quién puede y quién no puede. Él sabe quién va a ser humilde, quién va a obedecerlo, quién va a hacer el trabajo de él. Por eso es que el Señor, el que quedó, hasta que llegó David, para saber que es el próximo rey. Tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil ver a las personas y pensar en ello de una manera que no veas. Tenemos que pensar en eso. Porque nosotros estamos en cuanto a andar en la luz. Y esos que anden en la luz, no son ciegos. Y si no somos ciegos, tenemos que ver las cosas como son, no como creemos que son. Muy importante. San Pablo en esa carta, hablando con la gente, diciendo que otra vez, porque ya se lo había dicho una vez antes, que tienen que ser hijos de la luz. Y por qué otra vez, pues ya algunos de ellos empezaron a buscar otra cosa para pensar, otra cosa para creer. No creer en la manera que se desviaron, pero en otra manera que ellos querían creer. Pues ya tenían que decirles, son hijos de la luz. Nosotros, nosotros somos hijos de la luz, en este mundo, hoy. Bien curioso, en la lectura ahí de San Juan, ese pobre ciego, diciendo que él no era ciego por su pecado. Porque en esos tiempos creemos, Julio, que si no estaba ciego, le pasaba algo mal o así, eran por sus pecados. Y la verdad es que hoy en día, en las religiones, cuando todavía creen en la misma cosa. Pues sabemos que es lo que se les da. Pero mientras todo pasa, Jesús le dio la vista y le preguntaron, ¿quién le dio la vista? El hombre que se llama Jesús. Y la próxima vez, ¿y quién fue? ¿Quién tú crees que él es? Es un profeta. Veo un poquito más. Y al fin, el Señor le pregunta. El 7 de Ben, el Dios de Dios, Señor, dime quién es, para ellos saberlo. Soy yo. Y el hombre entendió y vio. El Señor. Pues fue en el nombre de Jesús, a un profeta, al Señor. Los ojos de él, sí se abrieron, totalmente. Y los fariseos estaban ciego. No querían ver, no querían ver, diciendo que esas cosas no se hacen en el día de sábado. Por las leyes de ellos, pues, ¿quién era más ciego? Los fariseos o el que estaba ciego en el nacimiento. Nosotros tenemos que abrir los ojos y ver las cosas como son. Y tener el valor de hablar contra las cosas que son para seguir estudiando. El Señor nos enseñó todas las cosas que tenemos que hacer. Él nos enseñó, por ejemplo. Y nosotros tenemos que tirarnos por adelante y ser la luz para Él. Atrevimiento. Le ande a hacerlo para frente. Le ande a la cara. Esperando que, porque las cosas que hay que tomar, se han tomado a salir buena. Y una persona que se divorcia o está viviendo con otra persona sin casarse. Por lo menos podemos decir algo, ¿no? Porque si no decimos algo, pues las cosas se ven así y se creen que esto es todo normal. ¿Quién es la luz? Nosotros somos la luz. Yo le conozco una historia, una historia de Bing Crosby. ¿Se recuerdan de Bing Crosby? Una vez tenía una entrevista con Barbara Walters. Y Bing Crosby era un hombre bien católico. Y él iba a la misa todos los días. Mi papá Walters sabía esto. Porque cuando tú buscaba una manera de... Te buscaba una historia más grande. Ella me dijo, bueno, tú sabes que hoy en día los muchachos no son como antes. ¿Qué tú dirías si uno de tus hijos llegaba a tu casa con el novio o la novia? Y le decía, papi, nosotros estamos viviendo juntos. Nos quedamos aquí dos o tres días. ¿Qué tú dirías? Bing Crosby, mira, Barbara Walters, en mi casa no. Todavía trabajamos. Los quiero, con todo mi corazón. Pero en mi casa no. Los hijos míos también sabían, cuando chiquito, teníamos familia que llegaban, familia y amigos. Con novios y novias. Y sabían antes del tiempo que iban a dormir en diferentes cuantos. Porque como yo le voy a decir a los hijos míos que eso no se hace para permitirle a otra persona entrar en la casa y dejarle a otra persona. Tenemos que tener ese marrón. Ese atrevimiento para pararnos por el Señor. Y decir las cosas como son. No quiere decir que la cosa esté preparada a Santa Fe. Que se va a meter en un fracaso en un amigo o en la vida o en familia. Pero tenemos que ir a por el Señor. Porque nosotros somos la luz. Como un pego se pone al frente de un fuego, enfrentando una luz. Empuéramos para otro lado. Así somos nosotros. El Señor nos manda la luz y nosotros le echamos para afuera. El Señor hace todas las personas cuando nos vean a nosotros. Deberían pensar, ¿por qué esta persona piensa así? ¿Por qué esta persona hace las cosas que hace? ¿Por qué esta persona tan alegre o siempre está ayudando a una persona? ¿Por qué está en la naturaleza buena? ¿Por qué será? Porque somos la luz de Dios. Tenemos que hacerlo y hacernos como? Especialmente oraciones. Oraciones para sacar el poder. Para aceptar el poder que el Señor nos da a nosotros. Para tenerlo al frente. No como sin miedo. Pero con confianza. Eso es lo que hace que nos traemos nosotros. Por lo menos que tratemos. No es que nosotros vamos a cambiar el mundo solamente. Solo, solo. Solamente. Pero una persona a la vez. Una persona a la vez. Y podemos. Y podemos. Podemos. Con confianza. Con oración. Siempre pensando que con el Señor todo es posible. Porque todos somos la luz del Señor. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador en el cielo y en la tierra, de todo lo visible y invisible. Pero en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y en el grado, lo creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, hombre, y por nuestra salvación, la voz del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se entraron de la mañana bien y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de conciencia. Padeció que fue sepultado, y resucitó a tercer días, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la voz de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo, recibiendo nuestra nación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Nuestro Dios misericordioso, nos conduce hacia la luz de la vida. Por eso, le ofrecemos nuestras oraciones por la Iglesia y por el mundo. Por el pueblo entero de Dios, para que Cristo nos sale de nuestra ceguera, y nos arrepentamos. Lo vemos al Señor. Que no lo hagan, lo soy el Señor. Por los miembros del Congreso, y por todos los que quieran, dirigen los miembros locales y nacionales, para que dirigen con justicia y analicen el impacto de las leyes. Lo vemos al Señor. Que no lo hagan, lo soy el Señor. Por todos los que tienen algún impedimento físico, y por sus familias, para que enfrenten la vida con valor y compasión. Lo vemos al Señor. Que no lo hagan, lo soy el Señor. Por todos los que ignoran las bendiciones que reciben, para que las desconozcan con generosidad. Lo vemos al Señor. Que no lo hagan, lo soy el Señor. Para los que están preparándose para recibir los sacramentos de iniciación, y por sus esponsores y padrinos, para que crezcan de su fe, alimentada por su comunidad, lo veremos al Señor. Que no lo hagan, lo soy el Señor. Para que haya fin al aborto, lo veremos al Señor. Que no lo hagan, lo soy el Señor. Por el eterno descanso de amasayas y pelosayas, por quien ofrecemos esta misia, lo veremos al Señor. Que rogamos, oye, Dios de misericordia y amor, tú defiendes a los pobres y desválidos. Dirige nuestros pasos de la oscuridad a la luz, y reparte nuestras fuerzas. Escucha nuestra oración, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Las ofertas de esta misa vienen de parte de Manuel y Jenny Rivera. La segunda reflexión es por el mantenimiento de la iglesia. El cantado del ofertorio es el número 3-1-3. Límpiame, Señor. Número 3-1-3. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Mírame mi alma, padre de mi corazón, mírame Señor. Y todo lo que no es de ti, mírame Señor, por favor. Mírame, siente los gustos, muéstrame tu verdad, ayúdame mi bravado, construyendo una comunidad. Mírame Señor, mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor, por favor. Mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor. Mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor. Mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor. Mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor. Mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor. Mírame Señor, y todo lo que no es de ti, mírame Señor. sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación dar de gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor se dignó a hacerse hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la fe. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, y los transformó en hijos adoptivos del Padre. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran, cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con los ángeles, te aclamamos por siempre, cantando. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la acusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por nosotros, tomó pan. Y dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dios del mismo modo, acabó la cena de Humalcas, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el taliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra plaza. Por tu cruz y tu resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el plan de vida y el cariz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Ana y Pedro Sáez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, a ti Dios Padre Onipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Amén te alabamos. Amén, amén. Amén te alabamos. Amén, amén. Amén te alabamos. Amén. Amén. Ahora, como una familia del Espíritu, recemos a nuestro Padre en las palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos hoy a tu reino, hágase tu voluntad en tu tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tu tracción, y quíbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Vamos a darnos un saludo de paz. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor de sentarse. Buenas noches a todos. Tenemos varios anuncios. Comenzando con los anuncios de la cuaresma, de los viernes de la cuaresma. Para recordarles que tenemos el Vía Crucis cada viernes a las 6 y 15 de la tarde. Y la gente está asistiendo, está muy bien. También tenemos la cena de pescado cada viernes durante la cuaresma. Desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. 9 dólares para adultos y 5 para niños 10 años y abajo. Vamos a tener una reunión para todos los padres de hijos en la secundaria y en el octavo grado. Mañana a las 11 y media en el Salón Social. Información viene según las actividades para el curso de estudios que viene. La teología del cuerpo para los estudiantes se va a estudiar. Padres de los niños de quinto, sexto y séptimo grado. Su reunión va a estar el 6 de abril. Por favor de chequear el boletín para más detalles. Nos hace falta músicos para nuestro retiro de confirmación y jóvenes. Algún músico que está interesado puede inscribirse con Dali o venir al cuarto de música el domingo el 6 de abril a las 3 y media de la tarde. Vamos a tener el día 5, que es el sábado que viene, una película gratis por el St. Vincent de Paul Society. Van a tener refrescos y la familia entera está invitada. La película se llama Un Lugar a la Mesa, A Place at the Table. Y esto trata de una crisis de hambre que existe en este mismo país. Y pues su grado es PG y dura una hora y media. Para nuevos ministros, personas interesadas en hacerse ministros de comunión, se van a entrenar al día 26 de abril desde las 9 de la mañana hasta mediodía en St. Kidders en Dilem. Nuevos monaguillos, su entrenamiento será el 10 de mayo desde las 10 hasta las 11 y media de la mañana. Para los lectores vamos a anunciar el entrenamiento y queremos que haya más personas que se involucren en los ministerios de la iglesia. Si Dios está llamándote a ser ministro de la comunión, o monaguillo, o lector, favor de contactar a mí para que yo pueda inscribirles en el ministro a que Dios está llamándote. También tenemos los papeles para inscribir para los ministros de comunión para la Semana Santa y la Pascua. Nos hace falta para la misa en español en el salón el día de la Pascua. Y también jueves santo, viernes santo y sábado de gloria. Favor de inscribirse y para hacerse voluntario para estos días. Vamos a tener nuestro retiro, nuestro retiro de cuaresma. Será el sábado que viene, el día 5 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y pueden venir un poco temprano para inscribirse. Padre Miguel González para dar el retiro. Él es excelente y su mensaje es el gozo de la cruz. Espero que todos vengan de ustedes, que traigan a sus familiares, a sus amigos, a sus enemigos, a todos, para que asistan en este retiro que va a ser tan conmovedor y tan valioso para prepararse para la Pascua. Tenemos el día cruz y sin vivo que viene en pocas semanas. Y en la semana pasada, el domingo pasado, hubo muy pocos de los actores en el ensayo. Me dicen solamente Jesús y los soldados. ¿Cómo pueden tener un día cruz con Jesús y sus soldados? Se necesitan mujeres, se necesitan apóstoles, se necesita la madre de Dios. Y entonces, todos los que están involucrados en esto, comprometidos, vengan al ensayo mañana a las 4. Es muy importante porque esta presentación es muy bonita y es algo que compartimos con la gente de toda la parroquia y queremos que sea lo más excelente posible. El ensayo será mañana a las 4 de la tarde. ¿Hay alguien que está visitando la iglesia de otro parque? Por favor, levanta la mano. ¿De dónde? ¿De dónde? De Puerto Rico. Bienvenido. ¿Alguien otro? ¿Ok? ¿Está alguien celebrando sus cumpleaños? ¿Perdón? ¿Alguien cumpleaños? Levanta la mano. ¿Qué permiso, padre? ¿Alguien cumpleaños? ¡Perdón! 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 Qué permiso, padre. Estas ondas cambiaditas, me encantaron las de la vida. Hoy no sé que hay tu llanto, que ya cantamos así. Un año feliz, un año feliz, un año feliz, un año feliz, un año feliz. ¡Gracias! Un año feliz, un año feliz, un año feliz. ¿Hay alguna pareja casada que está celebrando su aniversario de matrimonio? Aniversarios de matrimonio. ¿No? Ok, espero que todas las parejas están muy felices y disfrutando la parte del año entre los aniversarios y que van a celebrar un día su próximo aniversario con mucha alegría. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vamos a irnos en la fe y la confianza del Señor. Dinos gracias a Dios. Después de la misa en la parte de atrás hay un pequeño compartir improvisado. Así que paren por la parte de atrás después de la misa. Y el cantor de entrada, si le da un bizcochito. El cantor de salida es el número 605. Sal y luz, número 605. Sal y luz, número 605. caste. n ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!